hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal la vida del campo dedicado al cultivo de plátanos en sus diferentes variedades te gusta el cultivo de plátanos bueno puedes entrar al canal y ver más de 300 vídeos sobre el cultivo de plátanos y hoy hoy quiero responder una pregunta que es la siguiente en qué luna debo plantar mis matas de plátano en qué luna hay diferentes fases de edad pero cuatro principales luna nueva una creciente luna llena y luna menguante cuatro fases lunares bueno qué es lo que vamos a hacer para saber siempre y en eso consiste la ciencia en poner a prueba y hacer nuestras anotaciones y eso es lo que vamos a hacer hoy día 25 de octubre del 2022 que estamos en luna nueva así lo marca el calendario luna nueva 25 de octubre de el año 2022 22 vamos a sembrar una planta aquí en este efecto de luna luna nueva en este surco vamos a sembrar luna creciente luna llena y luna menguante en este en este mismo surco con la misma calidad de tierra con la misma técnica de riego de trabajo y del mismo tamaño las plantas que el tamaño ideal es este ahorita la vamos a sembrar veamos bueno fíjate bien si a ti te gusta el cultivo de plátanos o te dedicas al cultivo de plátanos debes poner a prueba lo que te van diciendo por la prueba nosotros cuidábamos gallos y gallinas y nos decían si echas la gallina con los huevos el día domingo te salen gallos y si echas la gallina los días lunes te salen gallinas poníamos a prueba eso cualquier cosa que te digan tú lo puedes poner a prueba y después vas a saber muchas cosas ya cuando te digan pues vas a decir no pues ya lo sé en este caso estamos con los plátanos pues lo ponemos a prueba que luna es mejor esta vez lo vamos a saber lo vamos a saber vamos a sembrar la mata ya dijimos del mismo tamaño le cortamos las raíces las raíces viejas para que le nazcan nuevas vemos que está bien la planta está limpia y la cortamos así de este tamaño ha quedado una planta excelente le vamos a dar línea hacia allá la ponemos vamos a ver luna estamos plantando esta en luna nueva le echamos tierrita bien derechita ahorita la vamos a enderezar ya con más tierra ahí está con los productos químicos también se hace lo mismo se le aplica una parte fecha cantidad para que se aplicó y bueno todas esas anotaciones y así vamos aprendiendo así vamos aprendiendo qué sucederá con esta planta la vamos a mantener vigilada a por así decirlo mes con mes estaremos subiendo vídeo de esta y de las otras tres que vamos a seguir plantando claro también voy a grabar vídeo de la de cuarto creciente luna llena y luna menguante y cuál será el resultado pues sigan viendo estos vídeos a través de este canal la vida del campo si no estás suscrito puedes hacerlo para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y si tienes alguna duda igual hacemos un vídeo de eso y le damos seguimiento y así vamos aprendiendo todos juntos verdad muy bien amigos les enviamos un cordial saludo a todos los que nos ven a través de este canal en más de 50 países y hasta un próximo vídeo y y y y